Queridos amigos de Welty Reality, para las personas que están buscando casas que tengan anexos independientes, un anexo es prácticamente un apartamento que tiene su propia sala, su cocina, cuarto, baño y lo más importante, entrada independiente. Estos anexos sirven para rentarse, esto se lo puede rentar a cualquier persona que usted desee y de esa manera pagar el mortgage de la casa o se los puede dar a algún familiar, a sus hijos, a su mamá, a su papá. Estas propiedades están en Winter Garden, una de las mejores áreas de la Florida Central, del área del Gran Orlando, con las mejores escuelas. Esta es una zona súper privilegiada, muy cerca del Thor Pine y se están construyendo estas casas. Hay pocas, no hay muchas, hay poquitas casas y si usted está buscando una casa con esas características, aquí en Winter Garden la tenemos. El precio se lo voy a decir a medida que avancemos en el video. Quiero que vean los lotes porque esto apenas está comenzando. Aquí están los lotes que están disponibles para construir estas casas que tienen sus propios anexos independientes, con entrada independiente, señores. Aquí hay una gran oportunidad para las familias que están buscando comprar una casa que tenga anexo independiente con su baño, su sala, su cocina, con su cuarto. Ahí lo podemos ver en esta comunidad de Winter Garden. Voy a mover la cámara por aquí porque quiero que vean, me acerco con el lente. Vamos a verlo aquí un segundito. Eso que ustedes están viendo ahí, azulito, que es prácticamente un océano, es el lago Apopka, impresionantemente gigante. Esta comunidad tiene el lago Apopka dentro de la comunidad. Si usted, un familiar, un amigo de usted, está buscando aquí en el área del Gran Orlando, en la Florida Central, en Winter Garden, una casa que sea de un nivel cuatro habitaciones, tres baños y medio, y que esa casa tenga un apartamento anexo totalmente independiente, con su propia entrada, que tenga su baño, que tenga su sala, que tenga un cuarto totalmente independiente. Aquí en Winter Garden los estamos construyendo. El precio aproximado para la fecha de hoy, 30 de enero del 2023, es de 615 mil dólares. Si usted quiere más información, llámenos a Welty Realty al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano. Y aquí en Winter Garden, muchísimo mejor. Que Dios me los bendiga y gracias por vernos.